La debesa criolla Yo estaba escribiendo hace poco sobre la debesa criolla que tiene que ver con el complejo que tienen los débiles de ser más débiles pero en definitiva ser más vivos que el fuerte. Que es una cosa que nace del mito de David y Goliat en toda la cultura greco-romana y judio-cristiana occidental. A toda la gente le gusta ser David, a nadie le gusta ser Goliat. A pesar de que Goliat es mucho más fuerte que David. Todos hinchan por Jerry y no por Tom. Pero David, claro, exactamente. David es un débil que si gana tiene mérito porque es débil. En cambio Goliat no tiene gracia que gane porque es fuerte. Estaba haciendo una nota con unos médicos. Estaban sentadas yo en un sillón acá y ella en un sillón grande. Y de pronto, ¿qué puede pasar? Entre nosotras cae un foco. Si hubiera caído un foco hubiera sido divino porque tenía que ver con el lugar. ¡Una rata! ¡No! Yo me levanté y salí corriendo por allá. Sale la doctora y dice, pobrecita, pobrecita. Y yo digo, ¡ay, qué suerte! Me va a calmar. ¡Pobrecita la rata! Porque yo le decía a mi compañero, mátenla, mátenla, ¿no? Me parece que hay una cosa muy buena de los uruguayos y es conservar la línea divisoria entre lo público y lo privado. Es cierto que hay asuntos privados de quien tiene una actividad pública que dejan de ser privados. Pero no todo deja de ser privado. Yo no creo que tengamos que caer en el cimento argentino. No creo. Me parece deplorable eso. Y entonces yo creo que hay que preservar, ¿no? Y que todo el mundo tiene el derecho, incluso el político, a preservar ámbitos que son de intimidad y de privacidad y de familia y demás. Que el Uruguay en eso no debe perder su calidad democrática. Ser abuelo es haber sido hijo y haber sido padre y entender los desafíos que hay en los dos lugares para unir a las generaciones, ¿no? Para estar en ese movimiento porque no viene con manual. Cuando sos hijo no tenés manual. Los lugares de la vida son sagrados y uno de los lugares más importantes también es que a viejo llega cualquiera. Pero anciano, bueno, anciano se llega escuchando el corazón de cada uno.